Nueva review hostelera desde Medellín, Colombia. Bueno, hoy vinimos a conocer Los Patios. Aquí me aloje en el hostel Los Patios. Uno de los hostels más populares que tiene Bogotá. Uno de los más conocidos. Y la verdad que tenía ganas de hacer esta review. Estaba con muchas ganas de hacer esta review. Mucho para contar, mucho para ver. Bienvenido. Yo soy Mauro Estomor. Un destino. Review Hostelera. ¿Qué pasa? ¡Gin gasa! Mirate esto, eh. Pulsera. ¿La pulsera? ¿Tocás acá? A ver. Lo que es la tecnología, ¿no? ¿Cómo te va? Bienvenido. Acá estamos. Bueno. Review de la habitación. Vamos a pegar una vuelta a la review Perdón, cambio de mano Estoy todavía, me voy mañana Tengo todo puesto aquí Bueno, arrancamos por Por esta situación Mi ventana da al pasillo Es toda una cuestión, la ventana da al pasillo Pero bueno, nada, la tengo cerrada desde que llegué Por supuesto, queda claro Es una habitación con Cama grande La verdad que Está buenísimo porque tiene enchufe por todo lado La verdad que esto está muy pensado, muy bien pensado Les recomiendo este tipo de adaptadores Que son buenísimos Son muy buenos, con entrada USB Doble, común, EC Y la Hay enchufes por todos lados Se necesita de luz, bueno, por supuesto También tenés un mueble para poner la ropa Hay televisor El televisor es grande Es un televisor, debe ser de 50 y pico de pulgadas Pero no tiene canales, o sea, tenés que tirar vos Desde YouTube O desde alguna de las aplicaciones que tengas montadas En el teléfono para contactarte Sí, acá el pasillito es un tema ¿No? Porque medio que tenés que pegar el saltito Es muy justito, es muy chiquito Pero bueno, para mí está bien ¿Tiene aire acondicionado? Sí, tiene aire acondicionado Mirá que buena onda Ah, las lámparas Las lámparas es un tema Mirá Vamos a prender la lámpara Uy, mirá, ahí apagué todo Voy a prender la lámpara Preparas porque tengo otras luces prendidas también Sí, total está bien Estamos entre amigos ya ¿No? Ahora volvemos Fijate cuál es el problema Claro Es... Es muy suavecita Y aparte no se ve nada en serio No se ve nada en serio Ahí prendemos, hagamos foco Listo Era para mostrar Tiene dos veladores Ahí te cuenta por qué se llama la habitación así Que es el páramo de Chingaza Es interesante porque al fin y al cabo Tiene bastante de la cultura del lugar Eso me gusta ¿Tiene caja de seguridad? Sí, la verdad que no la usé Andamos sin plata Pero tiene caja de seguridad Y vamos para el baño Antebaño Perfecto Como verán tiene todas las cosas Tengo todas las cosas distribuidas Me gustó mucho la bacha La verdad que muy lindo La canilla Tiene jabón Buena onda Muy bueno Tiene jabón Tiene secador de pelo Y acá tiene más enchufes Mirá Distintos Está buenísimo Y acá tiene más enchufes también Hay enchufes por todos lados Y Vamos para el baño El baño Prendemos Tenemos Inodoro El papel higiénico es buenísimo El papel higiénico es buenísimo Tiene Ah, platita de decorado Y Tiene un extractor Importante Ahora bien Ducha La ducha tiene jabón ¿Yampú? No Dale Con lo que pagamos No vamos a ver el shampoo Tendría que tener el shampoo también Una pena La verdad que la ducha es buenísima Sale el agua súper caliente Me encantó Por supuesto Te dan las toallas Así que bien Por lo menos en este tipo de habitación Este es un problema Ahora no se llega a ver Pero esto Es una rejilla Que da a la calle Y no está tapado Entra un ruido A la mañana Terrible Para tenerlo en cuenta Y parte del resumen De lo que voy a contarles Ahora Ah, otra cosa Que no me quería olvidar Fíjate el cartel este Ahora Mira el cartel este Claro A ver si No es lo que tiene Uno está en inglés Y uno en inglés Y en castellano Bueno Vamos a hablar de eso también Dale Dale Volvemos a la habitación Y vamos al cierre de esta historia Con Los comentarios Estoy mirando A ver si me estoy olvidando De alguna otra cosa Para contar Ah, las almohadas son buenísimas Es otro detalle más Las almohadas Son buenísimas Las almohadas Me encantaron Muy buenas Bueno Vamos con Las reflexiones Finales Después de haber estado Cuatro noches Aquí en este lugar La verdad que Primero quiero destacar El trabajo De la gente De La gente que labura La laburante de acá La verdad que Muy buena banda Siempre Muy bien predispuesto Los chicos Nada Tienen una memoria Para los nombres Cada vez que me veían Hola Mauro Hola Mauro Yo no me acuerdo El nombre de nadie Hay un montón de gente Aquí se acuerda De los nombres Una locura Eso me parecía fantástico Yo ya tuve una experiencia A ver Antes de comprar Yo cometí un error Y entré en contacto Con ellos Previamente Para Contarles el error Que había tenido Y me solucionaron Un problema En cuestión de minutos Y un problema Que era Muy complicado La verdad que Era muy complicado Porque Era mucha plata Y la verdad que Se lo quiero agradecer Se lo agradecé Ya aquí Pero nada Adivina Se llama Adivina Adivina Le mando un beso gigante Gracias Adivina La verdad que Me salvaste Voy a estar eternamente Agradecido Gracias Eso quiere decir Que la atención Es muy buena Y por eso también Es un lugar que Es interesante Siempre Cuando te atienden bien Cuando te das cuenta Que son expeditivos Con los problemas Eso es sumamente importante ¿Es caro? Sí Es caro Yo estoy en habitación individual Las habitaciones individuales Son mucho más caras Y la verdad que Era Es caro Y no tiene desayuno Que es otro tema Que con lo que uno paga Debería tener desayuno Yo entiendo que también A ver Es un hostel Que tiene un cierto nivel O categoría Entonces cuando uno Va a un lugar así Uno entiende Que dentro de esa historia Tienes que pagarlo Donde está Y Tienes que pagarlo Entonces Sabes Las cosas no van a ser baratas Que vayas a pagar Todos los extras que hay Son extras caros Entre ellos El desayuno Desayunar está entre 24.000 Sin el café El café creo que más barato Era 7.000 Entre 24.000 Más el café O sea Treinta y Treinta y dos Treinta y tres Más Me quedé pensando Treinta y dos Y claro Treinta y dos Es mucho Treinta y dos mil pesos Colombianos es mucho A día de hoy Estamos hablando De que son cerca De ocho dólares Más o menos Siete Siete dólares y medio Ocho dólares Es bastante Para un desayuno Ojo Riquísimo Estaba muy bueno Pero ese era el más bajo Porque después Podés comprar Un desayuno más alto O podés comprarte Un café y una croissant Que te va a terminar saliendo Dieciocho O diecisiete Diecisiete mil O dieciocho mil O veinticuatro mil O treinta y dos mil Eso es lo que estaba hablando No en miles De pesos colombianos Por ende Estamos hablando Que no es algo barato La pileta está muy buena Es climatizada Y eso es sumamente importante Porque creo que Creo que suma un montón El horario Por ahí Si es medio corto A las ocho Ya es como que Se cierra Es importante Que vuelvas Aunque sea personal Ahorita De pileta Las excursiones Suelen terminar A las seis Quiero recomendar Hacer un walking tour Hagan los walking tours Que hay acá Porque están buenísimos Y aparte es una buena forma De sociabilizar Rápido Hacés el primer día Un walking tour Y ya sociabilizaste Y ya conociste gente Que también es importante Las actividades terminan Siempre siete de la tarde Seis y media Así que tenés un tiempito Como para venir A la pileta La temperatura acá Está buenísima O sea que El agua calentita Es divino La vas a pasar muy bien La terraza Muy linda Tiene muchas actividades Si tiene muchas actividades Si Quiero marcar Que también tiene toallas Te dan toallas En la pileta Para poder utilizar Aparte de las toallas Que no ya tiene Eso también es importante Porque al fin y al cabo Las terminas utilizando Estoy pensando Que me estoy olvidando De los puntos Antes de llegar al punto Con el que quiero cerrar esto Los colchones Son buenísimos En las camas Bárbara La verdad que la pasé muy bien No puedo decir nada La pasé muy bien Repito ¿Es caro? Sí, es caro Es cómodo Comodísimo ¿Te atienden bien? Te atienden bien Bueno Vá en vos lo que quieras Ahora bien Viste que hace un ratito Yo te mostré un cartel Íntegramente en inglés Mirá Voy a hacer algo que está mal Porque es un poco acomodado Pero no importa Mirá Acá hay otro más Vamos a dar vuelta a la cámara Dale Los patios Sweet All rules Nuestras reglas Sarazas Sarazas Las reglas 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 Thank you for cooperation ¿Te estás dando cuenta? Lo único que está escrito en castellano Es los patios Hostel O hostal Mejor dicho Que no es hostel Es hostal Bien Volvamos a la charla A ver Este no es un problema del lugar Pero si es un dato sumamente importante Para cualquier viajero De habla no inglesa Y que no sepa hablar inglés Esto es fundamental Porque esto no lo dice en ningún lado No te lo cuentan en ningún lado Y no está escrito en ningún lado Mis amigos Este hostel Está buenísimo Si te atienden bárbaro Si Está todo bien Pero tiene un gran problema Que este hostel No está preparado Para quienes solamente manejamos un idioma No Si no sabes inglés Este hostel No es tu lugar Pero no porque el hostel Lo quiera que sea así No Porque la verdad El hostel está apuntado A un turismo internacional Que viene gente De todos lados del mundo Que tiene como segundo idioma El inglés Y tuve la suerte De que encontré Una persona Que hablaba castellano Más o menos bien Pero después Eran muy pocos Los que hablan castellano Creo que Durante el tiempo que estuve Me crucé con dos chilenos Nada más Con una chilina Y con un chileno Nada más Pero después No hay colombianos Es para extranjeros Es para turista americano Hay ingleses Hay polacos Hay holandeses Hay franceses Pero No te hablan en español Así que La interacción Termina siendo muy compleja Si no sabes inglés Este no es Tu lugar No lo es Y no es Con mala onda Con el lugar Le pido por favor Que entiendan A los chicos El lugar Que a mí Me atendieron bárbaro Me hablaron siempre En castellano Es a que la gente Alrededor Del alrededor Del hostel La gente Que está dentro Del hostel No habla castellano Entonces Es frustrante Si es frustrante Porque acá A conocer gente Interactuar A charlar Hacer amigos Y bueno Es muy difícil Que eso pase Más allá De que te repito Me encontré Con una chica Que era de Polonia Que hablaba muy bien Castellano Me encontré Con otra chica Que era de Alemania Que hablaba muy bien Castellano Pero después Listo Listo Y después Alguno que me albuceaba En castellano Y yo que me albuceaba En inglés Pero no es lo ideal Quizás habría que buscar Alguna alternativa Por otro lado Este tipo de hostel Está netamente preparados Para el turismo De habla no hispana Capaz que A otra época del año Capaz que yo tuve mala suerte No sé Pero después de esta experiencia Si alguien me pregunta O me dice Che Mauro Que onda Te digo no No Como hostel no Si es un hotel Te digo si está perfecto Pero como hostel Donde uno viene a interactuar No Es lo que tengo para contarte Y creo que es un punto Que no se dice por ningún lado Y está bueno contarlo La conexión a wifi Para vos que Que trabajas Excelente Buenísima La verdad que no tengo nada a decir Para quejarme El tema del idioma Pero es un problema mío Aprende inglés Mauro Segundo Si la ventanita esa Que hace ruido Es terrible Eso es un tirón de orejas Para el hostel Porque a las 6 de la mañana Empiezan los bocinazos Y vos tenés los bocinazos Acá adentro Bien No sé si se escuchó Espero que sí Porque No la puedo cerrar No se puede cerrar En donde está mal insonorizado Es lo único que te puedo decir Después la pasé de Bárbaro Lo disfruté un montón Si querés venir en pareja Es un lindo lugar Tiene dos edificios Dato no menor En este está la pileta Y en el otro Hay un lugar como para Donde se puede bailar No bailar Pero bueno Se hace actividades Karaoke También Se hace también festita Está bueno Está bueno Eso queda en el otro edificio ¿A cuánto está uno del otro? A menos de 100 metros Bien Vas, venís Es cómodo La verdad que es práctico Yo muy conforme Y repito A los chicos A los trabajadores De los patios Muchas gracias Porque la verdad que la pasé Excelente Y me divertí muchísimo ¿Podemos cerrar? Dale Cerramos esta review Partícula rara Mi nombre es Mauro Esto es Mauro en destino Siempre intentamos Hacer review hotelera Más allá de Cada uno de los lugares Que visitamos Porque hay gente Que busca este tipo De contenidos Y no sabe Cómo son los lugares Bueno Acá te los mostramos Y sirve Si venís solamente Por la review Mandate al canal Porque vas a encontrar Un montón de contenido Tanto de Medellín Como de Bogotá Como de un montón De lugares En el mundo Que vamos recorriendo Gracias por la compañía Nos encontramos En el próximo video ¡Gracias!